Muchas personas pueden tener ideas increíbles, pero la falta de expresión, la falta de seguridad, la falta de cómo poder transmitir esas ideas de forma correcta, quitan oportunidades. Yo era tímido y mis padres me decían, no, pero es que tú no hablas, no, a ver, anda a la tienda, compra algo, y me forzaban, y yo creo que eso no es la mejor manera de tratarlo. Quien puede comunicar una idea con tan solo pocas palabras, ese es un gran orador. El conocimiento debe llegar a todos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Expresarte Mejor, que es un nuevo proyecto donde ahora enfocaremos la oratoria a través de situaciones cotidianas. Porque además recordemos que la oratoria no solo son ponencias y escenarios, sino también van relacionados y nos sirven en nuestro día a día. ¿Cómo estás Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis Enrique? ¡Qué gusto! Oye, muy bien lo que tú dices, la oratoria no únicamente sirve para ponencias, escenarios grandes, sino también para nuestro día a día, y yo creo que eso es lo que queremos transmitir en este maravilloso podcast. Y justamente queríamos empezar este programa con el título, ¿no? ¿Cómo vencer la timidez? Gran tema, por cierto. Pero antes Jesús, vamos a desarrollar, ¿qué es la timidez? Y yo obviamente he traído acá mi real, ¿cómo es? Vamos a arrancar. Y personalmente Jesús, ¿para ti qué es ser tímido? Para mí significa muchas cosas, partiendo del hecho de que yo he sido muy tímido, o sigo siendo tímido, quizás todavía un poco, pero desde muy pequeño. Y he perdido varias oportunidades por esa timidez, no me ha dejado hacer muchas cosas. Así que yo creo que la timidez nos acompaña a muchos, quizás muchos de los que van a ver este podcast se van a sentir identificados. Muchos de los que van a escuchar estos minutos quizás podrán dar resolución a muchos de esos problemas que nos atrapan. Así que estos minutos van a estar interesantes. Bien, justamente eso es parte de, desde un comienzo, siempre analizando la infancia, las experiencias. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué algunas personas son tímidas y otras no? Nos resulta más fácil entrar en conversaciones y ¿por qué otras no? Por ejemplo, a ti es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo el hacer conversaciones. Yo creo que precisamente es ese punto. Todos tenemos diversas experiencias. Todos tenemos diversas vivencias también. La familia es un entorno muy importante. Los amigos, el círculo por el cual vamos creciendo. Pero creo yo que también se debe a lo que hemos vivido. Principalmente eso. Algunos han tenido problemas, algunas experiencias fuertes. Otros quizás. Algo curioso, Luis Enrique. Estaba leyendo una vez que las personas que son tímidas, muchas veces se debe a que sufrieron un problema que los hizo sentir muy inseguros. O simplemente su familia no les dio la oportunidad de socializar o eran muy sobreprotectores. En todo caso, pues es algo que, si bien es cierto, se desarrolla de pequeños, yo creo que es algo que podemos ir trabajando. No, de todas maneras. Porque, aunque no creas, Luis Enrique, claro, siempre ha sido una persona que siempre salía de estos escenarios, se ponía su peluca, se ponía su guitarra y decía hay que salga Luis Enrique porque él no tiene ningún tipo de timidez, no tiene miedo a nada. Le decía, bueno, Luis Enrique, desde ahí comenzó a agarrar confianza. Imagina, todo influye en esta vida. Sí, sí, sí. En los escenarios también. Claramente, los escenarios y cómo los trata el público, creo que es importante en cómo vamos desarrollándonos y qué experiencias vamos ganando también. Así que creo que es importante eso, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿es lo mismo ser tímido que introvertido? No es lo mismo. Podrían algunos creer que son sinónimos, sin embargo, hay diferencias claras. El introvertido decide estar solo, prefiere su propia soledad para hacer sus cosas, sus proyectos. Pero si él quisiera, puede hablar en público. Mientras que el tímido tiene vergüenza, tiene pánico escénico. No quiere, no quiere por un tema de decisión, no, sino porque siente que no puede desenvolverse frente a los demás. Guau, eso te va a limitar muchísimo. En realidad, para poder desarrollar, para poder tener una vida social positiva, agradable, también lo profesional, que también vamos a detallar estos puntos. Ahora, ¿qué significa ser auténticos en nuestra forma de ser? Guau, esto lo he hablado muchas veces. Yo creo que ser auténticos es la base de todo. Claro, también de la oratoria, pero ¿por qué no de nuestro día a día? Yo decía en algunas presentaciones de que es para nosotros muy sencillo copiar, hacer lo que los demás hacen, imitar a un maestro, un profesor, a nuestros padres. Imitar es muy sencillo, mostrarse con una careta, con una máscara es muy fácil. Pero ser uno mismo muchas veces nos cuesta, nuestra propia personalidad desarrollarla, muchas veces nos cuesta por varios factores, el grupo, la organización a la cual pertenecemos, muchas cosas que se mezclan. Yo creo que es importante aquí el mostrar nuestra propia personalidad. Claro, y eso conlleva, ¿no? El cómo poder identificar nuestra auténtica forma de ser, ¿no? A raíz de eso tenemos, creo yo, que identificar. ¿Cómo lo identificamos? Sí, yo creo que la mejor manera de identificar nuestra auténtica forma de ser es qué tanto nos sentimos cómodos haciendo ciertas acciones. De repente, quiero hacer esto porque los demás lo hacen. Entonces, no me siento cómodo haciendo esto, pero como los demás lo hacen, yo quiero hacerlo también. Entonces, ahí estamos tratando de imitar lo que hace el grupo. Pero de repente yo tengo una opinión diferente. De repente yo tengo otra iniciativa. Yo tengo otro pensamiento que no es igual al resto. Ahí habría que desarrollar nuestra propia personalidad. Pero creo que también es importante el tener apoyo de nuestros amigos, ¿no? Que ellos nos digan, oye, de repente, esta es una pregunta muy clave. El decirles, ¿qué consideras que tengo yo? ¿Qué te parece? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me ves? ¿Qué es lo que destaca de mí? Y de repente, bueno, si es un amigo o una amiga sincera, pues te dirá. Si no, te dirá. La verdad que no tienes nada de bueno, ¿no? No creo, pero espero que sean muy sinceros cuando un amigo les pregunte eso. Claro, y justamente estás hablando acerca del tema social, ¿no? El copiar y que porque todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Pero ahí es, ¿cómo lidiamos con eso, no? ¿Cómo lidiamos? Con la presión social. Con la presión social. ¿Cómo lidiamos con eso? Porque nos pasa a todos. Porque todos lo hacen, yo lo hago. Sí, tiene que ver mucho con la mente humana. Nosotros somos seres sociales. El ser humano aprendió desde miles de años atrás el vivir en sociedad, el vivir en un entorno grupal, en colectividad. Porque le pareció muy sencillo desempeñar diversas tareas, como el salir a cazar, como el salir a recolectar, etc. Tanto así que nos hemos vuelto demasiado dependientes al grupo. Suele pasar muchas veces de que cuando hacemos algo fuera de lo que hace el grupo, nos sentimos diferentes y hasta tememos el ser rechazados. Por lo tanto, si el grupo quiere ir a un lugar, pues también voy, porque hay presión grupal. Creo que es muy importante lo que hablábamos hace un momento, desarrollar nuestra propia personalidad, tener visiones claras, convicciones claras de lo que realmente queremos. Y si no quieres hacer algo, nadie te puede obligar a hacerlo. No lo puedes hacer, claro. Hoy en día, incluso si tú te aceptas por la presión social, aceptas hacer algo que todo el círculo lo hace, te vas a sentir forzado. Y tu personalidad está perdida. Totalmente. Se te va a notar incluso, forzado. Se va a notar. Eso que dices es importante. Se nota. Y hemos hablado en varios videos y clases también sobre, por ejemplo, el lenguaje corporal, microexpresiones, que ya hablaremos de eso en otros temas. Pero es importante saber de que si tú no estás a gusto, se nota. Y yo creo que eso va en contra de la propia personalidad. Obviamente nosotros habíamos hecho una encuesta y Franco nos escribió por nuestro WhatsApp. Aquí justamente voy a entrar. Ajá. Franco nos escribió, digamos, su historia. A ver, adelante. Y quiere que lo comentemos. Vamos a ver. Franco, de 19 años, nos dice que desde hace dos meses me gustó una chica, pero todavía no me atrevo a hablarle. Esto es de una de mis clases de la universidad. Hemos intercambiado miradas y estoy seguro de que me ubica y me reconoce, ya que siempre suelo participar en clase. No me considero alguien introvertido. Siempre estoy participando y socializo con facilidad. Pero cuando me gusta a alguien, me cuesta mucho hablarle. Me ha pasado con otras chicas, pero he terminado por atreverme. Sin embargo, esta vez me resulta mucho más difícil poder hablarle. Creo que es porque me gusta mucho. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias, recién descubrí su canal y está muy interesante. Oye, Franco, te mandamos un saludo. Gracias. ¿Qué le recomendamos a Franco? Si bien es cierto, Franco es una persona que no se considera introvertida. Dice que ya con otras chicas que le ha gustado anteriormente, sí se ha atrevido. Claro. Pero justo llega alguien que de repente... Le saca de cuadro, ¿no? Sacó de cuadro. Y como viene así, hay... Hay timidez. Hay timidez. Claro. Justo lo que decíamos hace un momento, que ser introvertido no es lo mismo de ser tímido. Él es un ser muy social. Él es una persona que tiene facilidad de hacer amigos, de hablar de aquí para allá. O hablar en público incluso. Pero el hablar de esa chica que le gusta, se encuentra con el episodio de timidez. Y esto es debido a que tiene vergüenza. Vergüenza a qué o a qué le teme. Yo creo que al ser rechazado, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento con el grupo. Con ese tema de que, ah, porque ellos lo hacen, yo también lo hago. Y si lo hago diferente, tengo miedo de que me rechacen los demás. Él tiene miedo de que esa chica le rechace. En todo caso, es importante entender de que si él no se arriesga, nunca va a descubrir si puede tener una oportunidad con ella. Yo creo que aquí la timidez se encuentra ante la decisión. Yo creo que es importante gestionar nuestras decisiones y entender que si quiere un cambio y mejorar en ese aspecto que lo ofrenda, que es esto de la timidez. Al fin y al cabo, él debe tomar una decisión, armarse de valor y hablarle. Y por último, lo más difícil o lo más terrible que podría pasar en ese momento es que le diga que no. Ese es en el peor de los casos. Es el peor de los casos y además que salir de la zona de confort siempre es, digamos, te da unos puntos extras y además que le da un brillo a tu personalidad, salir de tu zona de confort. Bien, Jesús. Oye, ¿cómo analizamos estos casos? Le mandamos un saludo a Franco. Y ojalá se anime, ¿no? Ojalá se anime a hablarle. En conclusión, ¿qué cosas recomendamos? Franco, anímate, sal de tu zona de confort, atrévete a eso. Desde aquí te mandamos toda la buena vibra. Suerte, no la necesitas. Te va a salir súper bien. A ver, ¿qué nos dice Vanessa? Tenemos otro caso. A ver, claro, vamos. Vanessa, de 30 años, dice, quiero terminar con mi pareja, con quien tenemos una relación desde hace aproximadamente 4 años. Recientemente nuestra relación se ha deteriorado. Siento que ya no disfruto tanto pasar tiempo con él. Nuestra química ha disminuido. Por otro lado, nuestros proyectos profesionales nos toman mucho tiempo y siento que cada uno está en su mundo. Desde hace unas semanas me gusta a alguien más que conocí en mi trabajo. Él no sabe que yo tengo pareja. Todavía no ha pasado nada entre nosotros, pero es evidente que ambos nos gustamos. Quisiera poder terminar mi relación con mi pareja e intentar algo con él. Sin embargo, me cuesta mucho terminarle a mi enamorado. Ha sido mi primera relación estable y duradera. El próximo mes íbamos a mudarnos juntos y él es quien se está encargando de buscar un departamento para ambos. Confío mucho en él, pero tengo miedo de herir sus sentimientos. Me cuesta expresar las cosas y muchas veces he preferido dejarlas pasar antes que enfrentarlas. Porque no encuentro la forma de hacerlo. Quiero que eso cambie y poder decirle las cosas a mi pareja. Gracias y espero que me puedan ayudar. Qué linda y cómo se llama Vanessa de 30 años. Mira, hasta esta cierta edad. ¿Te das cuenta la diferencia? En el anterior caso teníamos de 19. De 19. Que claro, uno recién está comenzando a experimentar ciertas situaciones. Y ahora nos encontramos con una persona de 30 años. De 30 años. Digamos que ya hay una experiencia vivida. Y esa relación que ya tiene 4 años. Yo me pongo un poquito a pensar, con todo el respeto, que Vanessa le podemos tener porque le diría es ayudarla y para eso estamos. Yo me pongo a pensar, son 4 años de relación y les cuesta muchas veces entablar una conversación sincera. Y decir que es lo que realmente quiere el uno del otro. Aquí hay unos puntos interesantes que también hacen un poco complicado la toma de decisión. Quizás, primero, que su pareja está buscando un departamento para vivir con ella. Podríamos ver aquí dos puntos. En la historia que ella nos narra, nos dice de que ya se ha perdido cierto interés. Ya esa relación no es muy cálida. Ya se siente cierta frialdad. Entonces me pongo en el caso, de repente ya Vanessa nos podrá especificar más adelante un poco más sobre la historia. Pero me pongo a pensar, quizás, de que es una relación fría, rutinaria, del momento, que simplemente para aparentar ante la sociedad mantienen esa relación. Sin embargo, que no encuentran la manera de poder cada uno tomar sus propias decisiones. Creo que ya se han vuelto dependientes. Sobre todo más, creo, por el caso de este chico que está con Vanessa. Yo pienso que es importante aquí, porque Vanessa es una persona que no quiere romper el corazón a su pareja. Yo creo que es importante que se ponga a pensar de que esta sinceridad es importante desde ahora. Porque si espera más adelante que empiece a vivir con él, va a ser más difícil salir de eso. Muy complicado. Y además que Vanessa está sintiendo estas cosquillas. Por otra persona. Por otra persona, ¿no? Entonces yo creo que siempre la verdad, a veces, vuelvo y repito, creo que la zona de confort nos tiene limitados. Tenemos que salir de esa zona de confort. Y como dice, en ese momento se siente su timidez de Vanessa. Vanessa, para ser, digamos, más puntuales, ¿qué recomendamos a Vanessa que nos esté viendo seguramente? Sí, yo creo que lo hemos dicho muchas veces durante ese podcast. Creo que es importante lo que uno quiere expresarlo. Y expresarlo con libertad. Claramente que hay que encontrar la forma, la manera. Es probable que a su pareja no le parezca quizás algo bonito. Yo sé que le va a chocar. Pero es mejor esa sinceridad a esperar que viva con él y todo se vaya de repente al tacho. Y creo que es importante que ella tome esa decisión con verse. Y luego, si quiere tener una oportunidad con el otro chico, pues vea si se dan las cosas. Bien. Y además, bueno, si ya desde hace tiempo las cosas se han empezado a enfriar. Yo justamente decía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todavía no terminas con la persona y luego te gusta? Así, a continuación. Terminas una relación y empiezas otra. Ahí creo que sí habría un desbalance. Exacto. Ya sería muy próximo, ¿no? Claro, claro que es otro escenario porque aquí ya la relación se ha deteriorado. Se ha deteriorado. Ya y comienza a sentir, digamos, maripositas o un cariño por otra persona. Entonces yo creo que Vanessa, para ser más puntuales, siempre la sinceridad. Para que tú tengas esa libertad después y una gran felicidad, ¿no? Porque si la otra persona te da ese, digamos, esa sonrisa, yo creo que siempre enfócate en tu corazón. Enfócate en la felicidad. Muy bien. Solo para terminar este caso de Vanessa. Si bien es cierto, la decisión es un poco más complicada que el caso anterior. En este caso específico, que me causa bastante, o me llama la atención, o mucha curiosidad, es que, si bien es cierto, el tomar la iniciativa es más difícil, creo yo de que en el peor de los casos, lo que podría recibir por parte de su pareja es que la terminara. Pero al fin y al cabo es lo que quiere, ¿no? O sea, que te diga, bueno, es que ya no quiero verte nunca más, ¿no? Pero al fin y al cabo ella quiere cortar la relación. El peor de los casos, incluso así la beneficia, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Muy bien, Vanessa, ya lo sabes. Ahora mira, nos escribe Juanjo de 43 años. Mira, vuelvo y repito, o sea, te has dado cuenta que nos escribe de varias edades. De todas las edades. Siempre hay, siempre hay este tipo de situaciones. ¿Qué nos dice Juanjo? Dice, buen día, tengo un problema y es que no sé cómo decirle a mi hija que no voy a poder darle el regalo de cumpleaños que ella tanto quiere. Mi hija tiene nueve años. Muy bonitos. Y es bastante engreída por toda la familia. Es mi única hija y desde pequeña le hemos dado todo lo que nos ha pedido. Reconozco que es negativo engreír tanto a un hijo y siento que nos ha salido de las manos. Ya que cuando uno no puede comprarle lo que quiere, ella se molesta, llora y hace berrinches. Ahora, dentro de unos días, va a hacer su cumpleaños y me ha pedido un regalo bien caro. Ahora, sencillamente no me alcanza el dinero para poder comprárselo. Le voy a regalar algo que esté en mis posibilidades, pero quiero explicarle las cosas y que no se lo tome a mal. Quiero que sea alguien consciente del valor de las cosas y que no lo vea como un acto de desconsideración hacia ella. Pero también necesito hablar con mi esposa para que me ayude a hacerle entender las cosas. Ella es quien más le engreí y ahora mismo me está insistiendo que me haga un préstamo para poder comprarle ese regalo. Pero para mí esto es más que el dinero. Es el hecho de poder educar a mi hija. Sin embargo, no sé cómo hacer para que me pueda entender. Desde siempre me he considerado alguien tímido y me cuesta mucho hablar de forma clara y concisa. Entonces, hemos hecho mal en engreírla tanto. Eso no les pasa a todos. Espero, pero espero que aún no sea tarde para enseñarle el valor de las cosas. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias al equipo de Expresarte Mejor, lo sigo desde hace bastante y sus videos me han ayudado mucho. Me gustaría llevar uno de sus cursos cuando tenga tiempo. Muy bien. Juanjo, de 43 años. Ok. Tiene un problema, un detalle. Sí. ¿No? Justo es el cumpleaños. Si acerta el cumpleaños, ya han engreído demasiado a su pequeña. Mira, fíjate algo. Yo creo que antes de hablar con su hija, creo que debería hablar con su esposa, ¿no? Porque la esposa está que le insiste. Es como que, a ver, Juanjo, tienes que pedirte un préstamo y comprarle lo que quiere la niña. O sea, prácticamente le está obligando. Le está obligando. O sea, no le da escapatoria. Yo creo que primero tiene que ponerse de acuerdo bien con su esposa y explicarle él. Juanjo tiene que explicarle a su esposa qué es lo que quiere enseñarle a su hija. Porque por lo que estoy escuchando en la historia, él quiere enseñarle el valor de las cosas. Yo creo que su niña de nueve años, después me gustaría también saber tu opinión ya que tú eres padre. Sin embargo, algo interesante aquí es que esta niña de nueve años pide, 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 porque ha sido muy engreída, pero por sobre todo pide, porque piensa que las cosas son así, de sencillo y de fácil. Yo creo que es importante que el papá, en este caso Juanjo, le enseñe realmente el valor de las cosas. Pienso yo, se me ocurre, de que se vaya ganando ciertas cosas, que si quiere lograr algo como que sea pequeño, que trabaje para conseguirlo. Eso no quiere decir que se haga a la calle a trabajar, ni que haya explotación infantil. No, sino que con pequeñas actividades, con pequeñas tareas, con pequeñas cosas, ir involucrando a la hija de repente, con las funciones del hogar, desde lo más simple y sencillo, que ya se vaya ganando sus cosas. Y creo que eso va a despertar y va a abrir su mente de saber de que las cosas no se obtienen porque se desean o se piensan, sino porque se trabaja para conseguirlo. Claro, definitivamente. Y justo esto, yo le diría, oye, ¿sabes qué? Juanjo. Tú castigas a la hija. Juan José, Juan José, desde, desde, yo creo que siempre se empieza desde la base, desde que comenzamos. Ahí tenemos que aprender a reconocer que tenemos a alguien por educar. Sí. Entonces, yo creo que desde ahí se comienzan los frenos. No esperar también a los nueve años, que ya, ya está, ya está un poquito, ya grandecita se da cuenta de las cosas. Y ahí recién, oye, pucha, mi hija es engreída, mi hija ya me está pidiendo, yo no le puedo comprar y ya me está reclamando. Claro. Entonces, desde ahí ya hay factores negativos, pero sí es solucionable. Exacto. ¿No? Primero, abarquemos con quién? Con la mamá. Con la mamá. Hablemos con la madre, que es quien, quien es la que está forzando esto. Sí. Y tenemos que hacerle entender que la educación y el bienestar, la integridad de la menor es, digamos, lo primordial. Lo primordial. Pues, ¿qué queremos para más adelante para ella? Para nuestra menor. Entonces, desde ahí podemos todavía solucionar, porque los niños están en ese proceso constante de mejora, de aprendizaje. Entonces, yo creo que rompes una barrera al intentar, primero, comunicarte, obviamente, con una comunicación efectiva, con una comunicación asertiva también. Asertiva, sí. Para con la mamá de tu hijito. Siempre, ¿no? Yo creo que desde ahí empezamos. Eso es importante. Desde donde se empieza. Algo que, de repente, podemos agregar a esto es, Juanjo ha tenido nueve años de ser padre. Y yo creo que es importante de que si él tiene timidez para decirle las cosas a su hija, habiendo pasado ya nueve años, imagínate cuando la niña tenga doce, quince años, cuando está en esa etapa de adolescencia donde ya va a empezar quizás a ser un poco más confrontacional. Yo creo que es importante que se dé cuenta que desde hace un poco más de nueve años, porque contamos nueve años más el tiempo que estuvo de embarazo, desde hace nueve años, él es padre y tiene que saber que es importante desarrollar su comunicación. No puede estar con esa timidez. Necesita ya decidir y hablar con su hija. Yo creo que una gran iniciativa es desde ya. ¿Por qué? Porque ya lo identificaste. Ya te atreviste. Y no solo te has atrevido a contarnos tu historia, sino que ahora ya estás dando un gran paso. No solo pedir consejos o pedir recomendación, sino también hacerlo. Si alguien te las da, hay que salir de la zona de confort, agarrar esos consejos y tratar de solucionar. Porque recuerda que somos una familia y todos queremos el bienestar primero de la menor. Así es. Pero siempre, como dice por ahí, tenemos que iniciar por nosotros mismos. Ya sabes, Juanjo, esperemos que te haya servido estos pequeños datos importantes y recomendaciones para poder mejorar. Esperemos que te sirva muchísimo. Ya sabes, enfócate primero en hablar con tu pareja y tu pareja te va a ayudar también si tú obviamente utilizas una comunicación asertiva de la manera correcta. Y ya saben que ustedes son un equipo. La familia es un equipo. De ahí que vengan terceros, cuartos, quinto, primero ustedes lo pueden solucionar. Muy bien. Acabamos de leer estas historias. Oye, interesantes, ¿no? Anécdotas. Sí, es que a todo nos pasa. A todo nos pasa, ¿no? A lo que justamente me dijiste, sí, tú que eres papá. Sí, claro, ahorita yo soy consciente de eso y soy consciente de la educación, ¿no? Desde el principio. Y no la educación del colegio, del... No, no, no. Todo viene desde casa. Así es. Oye, ¿sabes qué? Si veo que hay por aquí terceros, cuartos factores que están involucrando en el desarrollo de manera negativa, obviamente hay que parar. Solo para complementar lo que dices, todo viene desde casa. Ese es un punto muy interesante porque yo creo que la timidez parte de ahí, de cómo los papás le han dado quizás la libertad o quizás no. Qué tanto son de repente sobreprotectores y no permiten que el niño pueda socializar con sus amiguitos, con sus amiguitas, que puedan de repente tener esas tardes de diálogo, de juego, ¿no? Además, la sobreprotección también te limita. Y la idea no es limitar acá a las personas. Creo que personas, el desarrollo, cuando van pasando los años, las experiencias desde que estás pequeño, vas adquiriendo ciertas aptitudes o características positivas. Entonces, nosotros si limitamos eso, vamos a crear una frustración. Y desde ahí, como dices tú, hay un pare en el desarrollo, ¿no? Y por eso, la timidez. La timidez. Exacto. Es importante que en todo caso, los padres, las parejas, la familia, los amigos, si tienen una persona tímida, tampoco no es que estén detrás de esa persona en el sentido de empujar. No, tú tienes que hablar, te tienes muy tímido. Yo creo que va a causar todo el efecto contrario a eso. Porque yo era tímido y mis padres me decían, no, pero es que tú no hablas, ¿no? A ver, anda a la tienda, compra algo. Y me esforzaban. Y yo creo que eso no es la mejor manera de tratarlo. Pienso que no es la mejor forma de abordarlo. Pienso yo de que las oportunidades deben presentarse, uno, de forma natural. Y dos, tratar de motivar a que el hijo del paso, que pueda por sí mismo querer hablar, querer expresarse. Y no estar tampoco como que chancándolo con un martillo de que tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. O sea, y si no hablas, y te dicen todo lo malo que va a suceder, si no hablas... Te castigo, ¿no? O no te compro tal cosa. O no te compro... No, y no vas a ser tal, no vas a ser como tal persona. No, nos pasa a todos. Y eso es totalmente natural. Pero lo que nosotros, o los adultos, ¿no? Que, bueno, en este caso hay una formación de una persona pequeña, un niño, una niña. Nosotros tenemos que ser conscientes y, si no sabemos algo, educarnos primero, ¿no? Enfocarnos desde nosotros para poder motivar a esta persona. O sea, no se trata de decir por decir. Exacto. Simplemente, primero, nos enfocamos en nosotros, mejoramos. Y ayudamos a los que tenemos que educar, ¿no? Así es. De alguna manera. Muy bien. Pero las anécdotas han sido súper recogidas, ¿no? Y justamente recogidas de nuestro WhatsApp. Porque ahí estaban todas las... Digamos, habíamos hecho un banquito de... Digamos que anécdotas para que las personas puedan ponernos sus historias. Y hemos recogido aquí a tres... Tres, digamos... Breves. Llamativas. Breves, llamativas. Donde nos identificamos también. Bien, y sigan, sigan mandando sus historias. Ya para el próximo programa también lo vamos a leer, lo vamos a tratar, ¿verdad? Y vamos a tratar de ayudar. Esa es la idea, ¿no? Así es. Vamos a estar subiendo, además, en las redes sociales qué próximos temas vamos a estar hablando. Y vamos a invitarlos. Ahí va a aparecer también en pantalla y en las historias el número de WhatsApp para que puedan enviar sus reseñas. Y vamos a tratarlo en este podcast. Y lo comentaremos y les brindaremos soluciones siempre que esté a nuestro alcance. Yo pregunto, ¿la timidez puede frenar nuestra vida profesional? La timidez puede frenar nuestra vida profesional, por supuesto. Porque nos quita muchas oportunidades. No únicamente una entrevista de trabajo. Aparece desde la formación. Ya sea una carrera universitaria, ya sea un instituto. Muchas veces el profesor hacía preguntas. Y de repente, por tímidez, no levantábamos la mano. O el hecho de, ya, vayamos al punto de la entrevista de trabajo. Tu currículum puede ser muy interesante. Puedes tener muchos estudios, muchos certificados, diplomados, todo. Pero si no eres capaz de sustentarlo, si no eres capaz de demostrarlo ante las preguntas del entrevistador, si no muestras seguridad, confianza, desenvolvimiento a la hora de expresar todo esto, pienso que se convierte en una barrera. Es muy fácil el reconocer que una persona altamente capacitada en su expresión, en la forma en cómo se expresa, con un buen desenvolvimiento, yo creo que esa persona puede, de alguna manera, convencer al entrevistador por encima de una persona tímida, que no muestra seguridad. Así que sí, afecta mucho el ámbito profesional. Sí, que la verdad es que me haces, cuando tú me comentas esto de que afecta a la vida profesional, yo siempre pregunto, ¿cómo podemos, digamos, solucionar esto? ¿Cómo solucionamos esta, digamos, la timidez a alguien que ya está en el proceso de desarrollo profesional, no como si es un instituto o una universidad? Y yo sé que hay muchos factores, ¿no? Escríbete a un curso de oratoria donde vas a aprender herramientas de comunicación efectiva, donde vas a, en realidad te vas a enfocar no solo en las herramientas, sino vas a saber por qué suceden las cosas. Sí, pero además, fuera de la broma, considero que estudiar oratoria es importante. Y aquí estamos descubriendo en este podcast que la oratoria no es únicamente para hablar en un discurso, una ponencia, frente a un público amplio, un auditorio, un congreso, sino que la oratoria también sirve en estos casos cotidianos. Hemos escuchado tres historias maravillosas de personas de diversa edad y en diversa situación y cómo la oratoria nos permite brindar soluciones. Mira, mira, justo, acá yo tengo mi banquito de preguntas, Jesús, y de ahí tiene toda la relación, porque mira, ahora te pregunto si es más importante tener una idea o tener la capacidad para poder transmitirla asertivamente. Mira qué diferencia, solo es tener la idea y otra es la capacidad de transmitirla. Transmitirla. Muy interesante. Las ideas muchas veces se quedan en papel. Muchas veces las ideas se quedan solo en el pensamiento. Muchas personas pueden tener ideas increíbles, pero la falta de expresión, la falta de seguridad, la falta de cómo poder transmitir esas ideas de forma correcta, quitan oportunidades. Yo creo que la forma en cómo podemos contarlas, la forma en cómo podemos expresarlas a través de, por ejemplo, la oratoria, nos permite poder desenvolvernos y alcanzar a un buen nivel, de manera personal, pero también profesional. Considero muy importante no solamente plasmar ideas, sino saber contarlas, comunicarlas. Yo te pregunto, la oratoria nos ayuda entonces en nuestra vida personal, más allá de las ponencias y los escenarios. O sea, justo ya me había respondido, pero yo prefiero que seamos más puntuales. Sí, claro. Vente para el público. ¿Qué quiere decir? Que la oratoria nos va a ayudar en nuestra vida personal. Se los respondo así de sencillo. A ver. Si ustedes que están viendo y escuchando este podcast creen que la oratoria no es para ustedes, aquí encontramos un error. Es muy importante que entiendas que tú necesitas de la oratoria. Necesitas de la oratoria porque todos somos seres sociales, pero el hecho de ser seres sociales no significa que sepamos desenvolvernos en todo ámbito de nuestra vida. La oratoria ayuda a mejorar tu comunicación y la comunicación la utilizamos para todo. Bien. Eso es cuando tú hablas, te comunicas al público. Tú lo tienes claro. Es que tú ya has, digamos, ya con tu experiencia, has mimetizado todo esto. Has canalizado. Has interiorizado. Gracias. Has dicho todas estas herramientas de comunicación porque sí. Pero hace años no era así. No, todo hay un proceso. Pero para ti, o mejor dicho para el público, tú ya que, bueno, tú eres docente, eres CEO de expresarte mejor, donde se brindan cursos de oratoria, ¿es para ti ser orador? Oh, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ser orador es un kit completo. Yo creo que ser orador habla de la coherencia en lo que se expresa, lo que transmites, todo lo que se ve. Yo creo que ser orador es tener la capacidad de comunicar. No únicamente hablar, porque dicen, el arte de hablar en público. Buena definición, pero hay mejores. Yo creo que la oratoria es comunicar con la verdad. Yo creo que la oratoria es la capacidad de poder transmitir tus ideas, información, tu mensaje, de forma clara, concisa y directa. Había una frase, ya me ha olvidado el autor, pero de repente si alguien del público lo sabe, lo escribe en los comentarios, de que quien puede comunicar una idea con tan solo pocas palabras, ese es un gran orador. Bueno, me he quedado con lo último que me has dicho, ¿no? Que es, quien pueda comunicar una idea con pocas palabras, ese es un gran orador. Ese es para toda la gente que está viéndonos desde cualquier plataforma que esté subida a este podcast. Ahora, ¿cómo ayudamos a expresarse mejor? Como el nombre. ¿Cómo ayudamos a expresarse mejor alguien que es tímido? Mira, todos estos casos que hemos tenido durante el programa, ahora, ¿cómo ayudamos a alguien? Primero, es importante lo que hablábamos hace un momento, la toma de decisión. Creo que es algo que a mí me marcó. Yo lo dije al comienzo de este podcast, yo he sido una persona muy tímida, de repente todavía un poco, pero he logrado vencer esta timidez y controlar esa timidez a través de la toma de decisiones y estudiar oratoria. Porque yo tenía quizás momentos de fracaso, tenía momentos de tropiezo, tenía momentos donde no podía hablar en público o no podía socializar. Sin embargo, el poder estudiar oratoria me ha permitido hablar y desenvolverme. ¿Cómo podemos ayudar a las otras personas a poder controlar eso de la timidez? Yo creo que es importante decirles que sí se puede, que no callen sus voces, que es importante que tomen la iniciativa. Y cada pequeño momento, cada pequeño escenario, es importante salir a comprar a la calle algo que parece tan burdo, tan sencillo, la forma en cómo pedimos algo, cómo hacemos y entablamos conversación. Yo creo que eso es importante, ese es un paso. Y ahí vamos creando esa conciencia de salir de nuestra zona de confort e ir alcanzando nuevos y mejores peldaños. Excelente. Entonces, en base a lo que me estás comentando, ¿se puede llegar a vencer la timidez o solamente manejarla? Yo creo que sí podemos. En la medida que controlamos, dominamos, podemos vencer la timidez. Si realmente estamos dispuestos a poder dar un paso y no esperar el que pensarán los demás. Y yo creo que complementando quizás con lo que dije hace un momento, la oratoria te ayude. Es importante que te den ese paso de llevar a un curso de oratoria. Y pues, solo para cerrar ese comentario, nosotros tenemos los mejores cursos. Ya saben, inscribirnos a todas, ojo, todas las historias que hemos leído son historias basadas en la vida real. Personas que nos han escrito, personas que nosotros hemos permitido y ahora hemos abierto nuestro WhatsApp, abierto para el público, para que nos cuenten sus historias. Y en base a sus historias las vamos seleccionando dependiendo del tema del programa. Y luego, obviamente, si tú me cuentas una historia relacionada que no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar hoy, lo pasamos al siguiente. Pero tu historia va a ser leída, va a ser conversada, obviamente va a tener una relevancia y una importancia, una importancia, creo yo, que va a marcar en nuestro programa. Porque cada historia... Vale. Vale. Y va a hablar acerca de cada uno. Como decimos, ahora, este podcast se va a enfocar netamente en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. En todos los que siguen a expresarte mejor, además. En la vida cotidiana de la persona común y corriente que quiere mejorar. Así que sigan todos los episodios. Excelente. Y bueno, con esto ya vamos... Vamos yéndonos. Yo me voy retirando, Jesús. Oye, agradecerte por estar aquí. Ya sabes que... No, sí. Bueno, esta es tu casa. Este es tu podcast. Nuestro. Nuestro podcast. Nuestro podcast. Oye, ¿qué me ha pasado volando? Pero agradecerle al público, agradecerle a estos tres... Estas tres historias, estas tres personas que han tenido, digamos, el atrevimiento y nos han dado esa confianza para contarlo. Obviamente, si tú no deseas que tu nombre salga, nos dices anónimo. Y te ponemos otro nombre. Pero lo importante es que tu historia sea resuelta o tratemos de ayudar en base a las experiencias y en base a la oratoria también. Así es. Y siempre es bueno escuchar la opinión del público o leer la opinión del público. Si de repente alguno de ustedes tiene alguna solución que darle a alguna de estas historias, puede dejarlo en los comentarios y con gusto vamos a estar leyéndolos. Sí, los comentamos. Muy bien. Así acabamos, Jesús. Me voy a tomar un cafecito. No sé si me acompañas. Claro que sí. Porque agüita ya... Se acabó. Se acabó. Muy bien, Jesús. Oye. Nos vemos para la próxima. Igual, gracias a todos los que se han conectado. Gracias a todos los que nos están viendo. ya nos veremos en el próximo podcast. Así es. Y recuerden siempre, el conocimiento debe llegar a todos. El conocimiento debe llegar a todos.